Durante muchos años se decía que la tierra era plana. Tampoco la ensaladilla rusa, viene de Rusia, ni la tortilla francesa, es de Francia. Y Pico, durante muchos años se ha dicho que no está fuerte. Pero Pico, enfadado, podría matar a un puma si él quisiera. Bueno señores, este vídeo va a parecer un auténtico horno. De lo calentito que se va a poner, porque cachas yo no sé si estaré, pero sexy, sabrosón y sensual, es que me paso. Pero antes de comenzar con este recital de la sensualidad, donde muchísimas hijas zorras van a ser madres dentro de nueve meses, comprobación de zorretes, un, dos, tres, activos. Bueno señores, todos los veranos me suelo hacer una sesión fotográfica para ir documentando año tras año mi humilde evolución. De gorrión a paloma. Y antes de comentar y que quede muy claro durante todo el vídeo, es que yo no soy culturista, es bastante obvio, ni pretendo serlo, ni quiero serlo, tampoco soy mensphysic, ni pretendo serlo, ni quiero serlo. Practico halterofilia. ¿Vale? Empezamos ya bien, con la cabeza ordenada, contextualizando cada cosa en su sitio. ¿Guay? Mi intención en la halterofilia en los próximos años es ser competitivo contra los maduritos, que sospecho que estarán algo rotos, y yo como llevo poco tiempo, pues espero no romperme. Sí, suena un poco sucio, pero quiero ser competitivo contra los que están rotos ya. Juguetes rotos. Yo empecé con la halterofilia hace un año, por lo cual, competitivo con los jóvenes nunca pude ser. Solo me quedan los que están cascados. Vamos a por ellos. Por lo cual, si sacamos algún tipo de valoración con este vídeo, que sea algo así, tipo, ¿qué cuerpo genera la práctica de la halterofilia de forma colateral? ¿Vale? Por favor, no me juzguen como un competidor de men's physique, hostias. Sin ir más lejos, os voy a enseñar el entrenamiento que he hecho hoy, para que veáis cómo son estos entrenamientos. Primer ejercicio, arrancada colgante, 10 series de una repetición, y las quiere sólidas. Después, 3x3 de tirones colgantes, con agarre de arrancada. Después, cargada de fuerza, 10 repeticiones sólidas, por lo cual, 10 singles. Y después, acabaríamos el entrenamiento con sentadilla trasera, buscando una repetición pesada del día. Después, 5x3, después, 3x3, y después, 1x1. Como podéis ver, mayoritariamente es un trabajo de tren inferior. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez cumplo con la tarea y la programación de halterofilia, suelo meter alguna serie, lejos del fallo, de musculación. Hago pocas y no suelo llegar al fallo, porque digamos que no me interesa fatigar el cuerpo. Al final, lo importante es la programación de halterofilia. De hecho, siendo sinceros, no debería hacer más. Quiero decir, debería hacer lo que me mandan. Todo añadido, sé que es contraproducente para mi objetivo, pero sí que es verdad que meto alguna serie, pues sobre todo, de pectoral, por ejemplo, sí meto más, porque la halterofilia trabaja muy poco el pectoral. Entonces, para tener un mínimo de equilibrio en el cuerpo, pues meto alguna serie. Pero repito, pocas y suaves. Una vez explicado esto, queréis ver el tipín de padre zorro, un auténtico aesthetic halterofilo. ¿Queréis verlo? Producción, ponles el vídeo, pero espérate, un aviso. Aviso a mis hijas zorras. La sensualidad de este vídeo es tan alta que dentro de nueve meses, tú y yo seremos padres. Ponle el nombre que quieras. La sensualidad de este vídeo es tan alta que dentro de nueve meses, tú y yo seremos padres. La sensualidad de este vídeo es tan alta que dentro de nueve meses, tú y yo seremos padres. La sensualidad de este vídeo es tan alta que dentro de nueve meses, tú y yo seremos padres. La sensualidad de este vídeo es tan alta que dentro de nueve meses, tú y yo seremos padres. Bueno chicos, ¿qué tal? Estás en casa flipando en colores. Qué épico, qué sensual y qué sabrosón. Podría ser la intro de una película de Marvel y tú no te enteras. Si os ha gustado la calidad de imagen, la edición, el acabado final, tenéis que saber que este genio se llama Descarados Films. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo su cuenta de Instagram y su cuenta de YouTube, porque en YouTube también podéis ver otros trabajos de él. Si queréis un vídeo parecido os ponéis en contacto con él. Yo de momento es con el profesional que mejor he trabajado, se esmera, se sube, se baja, te saca de aquí, de allá, tiene paciencia, te escucha, luego tiene un toque maestro para la edición. A mí me ha parecido flipante el vídeo. Bueno chicos, voy a comentar un poco mi propio físico. Lo primero que voy a señalar es que obviamente me sobra grasa. Si hubiera llegado con unos 3 kilos menos, creo que estaría como un pincel. 3 kilos bien quitados de grasa y como un pincel. Pero bueno, es lo que hay, me puse muy gordo en invierno y es como he llegado. Para los que siempre están preguntando estas cosas, en la sesión de fotos pesé unos 70 kilos y mido entre 1,68 y 1,69. Por ahí, ¿vale? Lo que más he notado yo practicando halterofilia es que el desarrollo del trapecio y el hombro es acojonante. Otra cosa que quiero señalar, porque hay un mito extendido hacia mi persona, que dice que solo me responde el gemelo. Yo tengo un brazo que también es buen respondedor, porque chicos, este es el brazo que tengo sin entrenar brazo. Como mucho he metido alguna serie de trineo, pero no he metido trabajo de brazo como tal. En general estoy contento sobre todo, haz clavicular, trapecio y hombro y bíceps, se ve que he metido ahí un montón de carne. El pectoral, bueno, el pectoral es un músculo que nunca me ha respondido muy bien. Sí que se le ve bastante forma, se aprecia que si hubiese definido bastante más estaría de la hostia, pero no ha llegado a tiempo. Y luego el abdomen, pues bueno, estoy pasado de grasa, pero sí os puedo garantizar que con la halterofilia el abdomen se trabaja muchísimo. O sea, yo palpo y está más duro que nunca, pero claro, si te sobra grasa pues se ve así. Pero creedme, tengo un buen trabajo de abdomen. Luego una foto de espaldas donde, bueno, pues a ver, uno de los problemas de la halterofilia es que no trabaja prácticamente la amplitud de la espalda. Y como no he estado metiendo ni remos ni dominadas, pues digamos que a mi espalda se le ve que le falta amplitud, ¿no? La halterofilia sí que es verdad que trabaja bastante bien el grosor, aunque aquí no se aprecia, pero lo que es la cintura escapular te la pone bastante fuerte. Luego el glúteo, el glúteo para mí es el músculo predominante de la halterofilia de lejos, aunque aquí tampoco se aprecia muy bien. Aquí con mi bañador sensual os puedo asegurar que el glúteo está muy desarrollado y muy duro. Y luego, bueno, los gemelos se ven bastante grandotes. También hay que señalar que estas fotos son sin apretar ni hacer posturas raras, ¿vale? Son fotos un poquito como más artísticas, ¿vale? Que la gente en la comunidad fitness siempre sale apretando como si se estuvieran cagando. Y bueno, pues este es mi cuerpo de espaldas. Pues a ver, en la cintura se me ve, pues hay como cierta lorcilla, ¿no? ¿Qué es lo que he dicho antes? 3 kilos menos y habría salido fetén, fetén, fetén. Pero bueno, ¿sabéis cuántos kilos bajé para esta sesión de fotos? Bajé 14 kilos y aún así me sobraban otros 3. O sea, imagina cómo me puse. Me fui a 83 kilos de peso corporal. Chavales, 83 kilos de peso corporal. Hice mucho el tonto este invierno. Sabía que estaba haciendo el tonto, pero... Como no me dedico a la estética, pues yo me centré en subir marcas en altero, en mejorar la técnica y comía lo que me salía de ahí abajo. Pero obviamente es una estupidez que yo era consciente de ello, pero... Es lo que hay. Aún así, yo diría que, aun habiendo hecho un volumen bastante mega ultra cerdil, yo diría que 5 o 6 kilos de músculo sí que habré ganado en un año, sobre todo en el tren inferior. Porque si bien en esta foto tampoco se aprecia tanto, si os pongo aquí las imágenes del vídeo, se ven unas cachavas bastante interesantes. Las piernas se han puesto bastante tochas, sí que es verdad, pues también que le falta definición, pero que no me dedico a la definición, me dedico pues a los levantamientos olímpicos. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora me pondré a arreglar cuentas con las miles de suscriptoras que se han quedado embarazadas. Maldita sensualidad que desprendo, mi pana. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Soy papá. Chau.